lo estuve leyendo un poco y no la vi, ¿eh? no te voy a mentir, no la vi porque no sé dónde se puede ver, lo primero en YouTube, gratis, tío, me dejo un pastizal y la puedes ver gratis, tío, sí a ver, mira, te comento yo, a mí me gustaría en un futuro, ya te digo aquí en qué me quiero reconvertir, estoy estudiando para producción creativa me gustaría me gusta escribir, me gusta dirigir, me gusta estar detrás de cámaras, he dirigido algún rodaje, algún spot publicitario y me gustaría el día de mañana, pues, quién sabe si no sé, trabajar para alguna productora grande y hacer, pues, docuseries del mundo de deporte sobre todo inspirar, ¿no? que es mi lema de vida entonces el documental viene de mi cambio físico, de un video de superación personal, brutal te lo recomiendo al 100%, o sea me ha escrito gente que se dedica al mundo del cine que me ve en futuro, o sea, te digo lo que me dicen, no es por tirarme flores, pero es un video hecho, o sea, un documental hecho con muy pocos recursos, muy poco presupuesto todo de mi bolsillo y el resultado es brutal es brutal entonces la historia del documental es que yo he tenido un complejo, yo tenía un complejo antes cuando era más pequeño, de que estaba muy delgado y compitiendo en tercera división pues estaba muy acomplejado de mi físico me han metido goles de salir a un balón, me tocan un poquito me caigo al suelo, no pitan falta y me meten gol de eso, de chocarme con alguien y caerme entonces claro, compitiendo a cierto nivel pues yo tenía mucho complejo de verme muy delgado entonces empecé crossfit en el crossfit empecé cuando no había muchas nociones no había muchos profesores y empecé como un burro y ahí fue cuando me jodí la espalda vale, me tuve una lesión crónica bueno, tengo ahí una discopatía degenerativa tengo una protusión discal casi hernia y claro, ahí lo que te dije de que a mi 70% ya no llegaba más estuve jugando a fútbol dos años lesionado básicamente y cuento pues todas las penurias que sí, sí, sí no, literal estaba yo era despertarme y pensar Dios, me duele la espalda estoy estudiando me duele la espalda acabo un entreno o sea, me quería o sea, todo el rato es como un martillo pilón espalda, espalda, espalda Dios mío y me dijeron eso en plan oye piensa qué quieres hacer porque si sigues de portero vas a tener que dejar el fútbol porque claro al final tirándote por el suelo golpeándote en campos de césped artificial más duros que la hostia entonces ahí se me vio el mundo encima se me viene el mundo encima una segunda opinión de otro doctor y me dieron como un digamos un pronóstico más esperanzador de tener que hacer mucha readaptación mucha rehabilitación mucho preventivo y bueno ahí empieza mi proceso de recuperación y bueno el vídeo va como de superación personal de buscarle un propósito a tu vida se ve el cambio físico obviamente pero voy un poco más profundo a nivel más profundo de sobre todo de que hay que encontrar el propósito de nuestras vidas eso que realmente nos motive para levantarnos cada mañana con ganas de comernos el mundo porque cuánta gente hay que se levanta por la mañana y es como la carrera de la rata un día más tengo que ir a la oficina trabajar y es como un día más van con el piloto automático entonces yo quiero darle una vuelta tuerca a la gente decir oye tío mírate a ti mismo qué quieres hacer con tu vida qué es lo que te gusta vea por ello lucha por ello porque yo lo he experimentado en primera persona de que cuando tú haces y te puedes dedicar a aquello que realmente te apasiona es que la vida te cambia no sé si a ti te pasa pero es que yo me siento súper autorrealizado por eso yo rechacé un contrato hace poco laboral por dedicarme a lo que me gusta y cobrar bastante menos y prefiero ir poco a poco yo siempre lo he dicho al menos a mí yo hablo en mi experiencia personal a mí me hace más feliz venir por la mañana donde yo trabajo y ir a tomar el café y venir aquí y estar con mi gente en la oficina editando mis cosas que estar trabajando como un burro todos los días todos los días en la oficina no sé qué y joder también tengo que decir gracias que igual que tú nos lo hemos currado nos lo hemos currado claro has arriesgado al final somos emprendedores claro y poder decir joder poquito a poco ya empiezo a ver y de hecho ahora he tenido es que tengo que rechazar cosas de la cantidad de trabajo que me viene encima y cosas que me gustan que si quedas así y dices madre yo ¿qué hago tío? no pues sí que hacer ya pero digo joder qué guay tengo que dar los días a eso pues yo te digo si quien nos esté escuchando necesita un poco de motivación en su vida le recomiendo que lo vean míratelo y ya me darás feedback te lo digo de verdad porque es un vídeo que son de esos vídeos que ves en youtube que dices Dios este vídeo me ha marcado y no es un vídeo más es un documental es una película hemos hecho una película y sobre todo si me conoces tú ahora que hemos tenido esta charla lo vas a valorar más y bueno vamos ojalá te guste espero vaya mira y te digo rápidamente el que me marcó mucho y vi un poquito de su documental ¿sabes quién es Papi Gaby? sí claro en relación con él sí pues me marcó muchísimo tío la vida ¿no lo has visto? pues la vida de ese tío es una animalada se merece estar donde está a base de trabajar duro tío o sea míratelo está en su canal principal el de Papi Gaby es una su vida es una animalada pero una animalada desde su infancia cuando le detectaron un cáncer en el cerebro después que se le murió su padrastro que era como su padre en un accidente el día a día y dices tú joder este tío llegar y lo comenté en el anterior podcast porque sabes que va a ser la velada del año de Ibai pues yo en lucha claro la semana pasada entreviste en el podcast a Pablo Martínez su entrenador y se lo recalcaba y dice joder este tío este cabrón se merece estar donde está porque es que ha trabajado como un animal para llegar a donde ha llegado y la gente no lo valora esas cosas de los creadores de contenido de internet es que yo creo que mira justo hoy antes del podcast estaba hablando con mis padres les digo tío me va todo bien pero necesito retos en mi vida tío o sea creo que el tener dificultades tío te ayuda en la vida a superarte tío porque ahora estoy como en una zona de confort voy haciendo vídeos la cosa va bien voy haciendo mis campañas tengo tiempo para mí mi gimnasio tal no sé qué me falta algo tío te lo digo te lo digo ahora lo pensé hoy tío lo pensé hoy mismo dije a mí me mola la adrenalina me falta algo tío pues me pasa o sea la reflexión es esta decir tío necesito retos difíciles tío lo digo esto para la gente que busca la vida cómoda tío te vas a aburrir porque al igual que me pasó cuando estuve en el año sabático que no valoraba el tiempo joder tío cuando tienes un reto por delante sacar lo mejor de ti tío yo creo que necesitamos retos en la vida obviamente dentro de que no nos pasen desgracias también pero retos tío retos que nos motiven que nos hagan superarnos yo creo que eso es vital en la vida yo de hecho estoy muy loco estoy muy loco ¿sabes cuál es el reto? y creo que lo voy a llegar a cumplir en algún momento ser fotógrafo de guerra ¿de guerra? de guerra quiero ver la desgracia humana en persona hostia esto escuchate el podcast de Jordi Cual con Pérez Reverte sí, sí conozco a Gervasio no en persona pero sí que se sufre has escuchado el podcast pero los dos la primera parte en el 2021 y la segunda que es ahora Gervasio es un fenómeno hostia pero pero no digo con Pérez Reverte ah también con Pérez Reverte también ese podcast me encantó me encantó te lo digo bueno si lo has visto ya está pero me encantó y vamos si quieres ser fotógrafo de guerra digo se lo voy a recomendar sí no 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 los he escuchado pero yo sé también lo que lo que es eso hay que ir bien preparado para ser fotógrafo de guerra no es ahora voy a ser fotógrafo de guerra voy no quiero serlo y quiero documentarlo en un documental para YouTube de cómo se transforma un tío de fotógrafo que sé que yo no lo hago por las vistas ya lo sabes pero cómo se hace de convertirte en un fotógrafo a fotógrafo de guerra porque tienes que ir bien preparado porque pisas mal y te explota una mina sí 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 sabes es una locura y es uno de mis grandes retos de aquí a 10-15 años hostia pues bueno ya te seguiré la pista a ver si y después tengo otro y este lo voy a empezar dentro de poco voy a empezar a hacer mini documentales de deportistas aquí en Galicia de documental docu-series se llama ¿no? sí docu-series quiero empezar con un proyecto aquí en Galicia de deportistas de élite que comenten su historia que sean menos sonados por ejemplo cerca de donde estoy viviendo vive el mejor jugador de squash de la historia de España que salió un informe Robinson pero no tiene mucho tal y contar su historia y como él muchos otros darle visibilidad a la gente que no la ha tenido y que son auténticos animales en el deporte que de esos hay muchos pues tío tenía muy buena pinta muy buena pinta seguro que era guay pero bueno dejemos de hablar de mis mierdas a ver quiero que me definas en una frase que es Reiko energía te diría energía Reiko es energía mis vídeos la gente dice que me transformo me empiezo muy buenas jefes que tal y la gente dice Dios que pasa aquí Reiko es energía y alegría sí, sí sí